Cocinar en casa para los no expertos puede resultar una tarea muy divertida y no tiene por qué ser complicada. Es por eso que hoy te enseñaré a preparar lasaña en sartén con el paso a paso para hacerla fácil sin necesidad de horno. ¿Cómo hacer lasaña casera en sartén? Ingredientes. 9 a 12 láminas de lasaña. Puede usar lasaña precocida o cocinar las láminas de acuerdo a las instrucciones del paquete. 500 gramos de carne molida, ternera, cerdo o una mezcla. Una cebolla picada. Dos dientes de ajo picados. 800 gramos de tomate triturado o salsa de tomate. Una cucharadita de orégano. Una cucharadita de albahaca. Dos tazas de queso mozzarella tajado. Media taza de queso parmesano rallado. Sal y pimienta al gusto. Aceite de oliva. Preparación. Primero. En una sartén grande, caliente un poco de aceite de oliva a fuego medio. Agregue la cebolla y el ajo picados y cocine hasta que estén dorados. Segundo. Añada la carne molida y cocina hasta que esté bien dorada y cocida por completo. Asegúrese de romper la carne en pedazos pequeños con una cuchara de madera mientras cocina. Tercero. Agregue el tomate triturado o la salsa de tomate a la sartén y mezcle bien. Luego, añada el orégano y la albahaca y sazone con sal y pimienta al gusto. Cocine la salsa durante unos 10 a 15 minutos a fuego medio-bajo, revolviendo ocasionalmente. Cuarto. Mientras tanto, cocine las láminas de lasaña de acuerdo a las instrucciones del paquete. Luego, escúrralas y reserve. Quinto. En la sartén donde cocinó la carne, comience a armar la lasaña en capas. Coloque una capa de láminas de lasaña en el fondo, seguida de una capa de salsa de carne y una capa de queso mozzarella. Repita este proceso hasta que se agoten los ingredientes, asegurándose de que la última capa sea de queso mozzarella. Sexto. Espolvoree queso parmesano rallado sobre la capa superior de queso mozzarella. Séptimo. Cubra la sartén con una tapa y cocine a fuego bajo durante unos 20 a 25 minutos, o hasta que el queso esté derretido y burbujeante. Octavo. Deje reposar durante unos minutos antes de servir, para que la lasaña se asiente. Luego, sirva y disfrute. Ahora ya no tienes excusa para no preparar tú mismo una deliciosa cena en casa. Así es que, si te ha gustado esta receta y te parece fácil de preparar siguiendo nuestras instrucciones del paso a paso, por favor compártela con tus amigos y familiares para que ellos también tengan la posibilidad de prepararla en casa. Muchas gracias y un feliz día.